Hola que tal Mañana es San Valero Rosconero Y vamos a preparar Roscón de San Valero El de Reyes me quedó Fatal Fatal No seguí la receta que sigo normalmente De la Thermomix Martín quiere salir de la trona Y entonces hoy voy a seguir La receta que hago siempre de la Thermomix Yo tengo hecho ahí Para hacer dos roscones O tres más o menos pequeños Y no he caído en grabar Entonces ahora voy a grabar Como hago el roscón A ver Como tengo ya todo esto utilizado No lo voy a volver a lavar Porque lo acabo de utilizar ahora Pongo la ralladura de una naranja Pongo tres huevos Que los tengo aquí Pongo tres huevos Aroma de azahar Un sobre de levadura pero de panadería No puede ser de bizcocho Pongo leche entera Harina que la tengo aquí adentro Y la receta es esta 120 gramos de azúcar La piel de un limón Solo la parte amarilla No tengo limón Tengo naranja Yo voy a echar la piel de una naranja 130 gramos de leche 70 de mantequilla 2 huevos Yo voy a echar 3 30 gramos de levadura prensada Fresca de panadería Yo la voy a echar En polvo 30 gramos de agua de azahar 550 gramos de harina de fuerza Y una pizca de sal Acabamos de llegar de comprar Unas cosas de cosmética Que tenía que comprar Y he cogido la masa La he amasado un poco He hecho tres bolas Y he repartido Vamos Para hacer tres roscones He abierto el agujero como he podido Me lo he puesto en las manos así Cuando he cogido He hecho el agujero Lo he abierto Y me lo he puesto en las manos así Y lo he ido haciendo grande el agujero Básicamente así es como lo he hecho Y lo voy a dejar que vuelva a subir otra vez Luego lo pintaré con huevo Y lo meteré al horno Los roscones han ido a la basura No sé por qué no me salen los roscones ¿Por qué no me salen los roscones? ¿Por qué? ¿Por qué no me salen los roscones? No lo sé lo que hago mal Sigo una receta Sigo otra receta Me da igual la receta que siga Yo no sé si es la harina Es la levadura No lo sé Yo la hago al pie de la letra Pero no me salen Unos roscones Que entre que pesaban un quintal Duros Durísimos 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 No subían ayer Subía un poco la masa Pero no subía Yo no sé por qué Me pasa esto Pero los primeros que hice Me salieron perfectos Y ahora no me sale ninguno Es que no vale ni para bizcocho No vale ni para comer Ahora eso lo lanzas Y como caigan un cristal Se rompe el cristal Durísimos No sé Parecía una corona de estas De las puertas de Navidad Pero no sé No lo sé Porque no me salen los roscones ¿Cómo se ve? Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo se ve? Bueno, nos hemos levantado por la mañana Y vamos a hacer Tortitas americanas Yo con este careto Que tengo mañanero Sin maquillar A ver Normalmente las tortitas Las hacemos nosotros Pero Bueno, ayer fui A un supermercado Y encontré Estas que Vienen hechas ya Para añadir agua solamente Las voy a hacer Con la Thermomix Y aquí acabo de hacer Una masa sablé Para hacer una tarta de trufa Y nata Y entonces, bueno He echado aquí los polvos Para hacerlo aquí Así Yo tengo que trabajar La receta de la masa sablé Es la que sale en el libro De Thermomix Que es esta 300 gramos de harina 150 de mantequilla Un pellizco de sal 70 gramos de azúcar glass 2 yemas de huevo 25 gramos de leche Y una cucharadita de levadura royal Vierta todos los ingredientes En el mismo orden que se indiquen Programe 20 segundos En velocidad 6 A ver Como yo no tengo azúcar glass Lo que he hecho Es que He puesto primero Con el vaso seco Los 70 gramos de azúcar Lo he hecho azúcar glass Y ya he añadido Todos los ingredientes Y la masa sablé La he metido al frigo Porque Hay que trabajarla mejor Cuando está fría Es esto Es una masa dura Tipo Masas quebradas O algo así Bueno Luego Cuando vaya a hacer la tarta Os enseño como Como es Y ahora Tengo que echar Creo que pone A ver 285 Mililitros Aproximadamente De agua Entonces He echado dos sobres Pues el doble Lo que sea ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cojo la pastilla de mantequilla y le doy por la plancha. La vuelvo a cerrar y entonces lo que nosotros solemos hacer para que esté siempre de la misma medida la tortita es que utilizo una cuchara de los helados para sacar bolas de helado. Entonces, bueno, ha quedado una masa muy líquida. Yo no la hago tan líquida, pero no sé cómo quedará. No sé, súper líquida. 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 Parecía que iba a tener mal aspecto, pero no. Tiene buen aspecto. Tiene aspecto como de crema pastelera. Entonces, vamos a echarlo a la... A ver, ¿dónde está la lengua? Vale. Vamos a echarlo al molde. La nata ha quedado increíble. Ha quedado súper dura y súper buena. Nunca la había montado a la Thermomix, pero está súper rica. Además, he echado azúcar glas que compré a vainillado y está deliciosa. Voy a guardar esto en el frigo porque estoy esperando a que la tarta se enfríe. Y entonces, cuando esté fría, decoraré la tarta con la nata. No sé cómo la haré. Yo creo que la haré con la cuchara de las bolas de los helados. Iré poniendo una bolita alrededor de la tarta. Tenemos nuestra tarta de trufa, que es esta de aquí. ¿Cómo se llamaba el respirador? Tarta de trufa y nata. La nata la he puesto con la cuchara de sacar bolas de helado. La masa es masa sable, que al sacarla del molde se me ha partido por algunos trocitos, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que tiene muy buena pinta. Seguro que está riquísima. Aquí tenemos a Gabriela que se tiene que vestir, que no hay manera de que se vista. Ya me he puesto la cama. Sí, venga, cámbiate la camiseta, que esa es la de dormir. Bueno, pues vamos a recoger esto y nos vamos. Yo he maquillado a que me compré ayer unas sombras de ojos. Y en tonos verdes y me las he dado ya. Luego por la tarde enseñaré las sombras. Voy maquillada como... pintada como una puerta. Bueno, pues nos vamos a terminar de arreglar y nos vamos a comer. A ver, puntita, antes de que venga José, eso sí. No sé quién la ha cogido ya. ¿Quién la ha cogido? ¿Es que? Yo estoy tónica, pero tú. A ver, no quiere salir. Me parecía mejor. Espera, que saco los huevos rellenos. ¿Lo saco yo? No, Loli, ve un momento. Esperamos un poco, no. No sé, pero está enfadada. Es que no es mejor. Hola, Gabriela. ¿Cómo está bien entero? Di, otra vez estamos en casa de los bisabuelos. Otra vez estamos en casa de los bisabuelos. Muy bien. Y vamos a merendar. Vamos. Y luego vamos a comer roscón, que lo hemos ido a comprar, porque a mí no me ha salido. ¡Bipipi! ¡Ole! ¿Qué ha comprado se ha levantado? Yo no me caso. Que pronto se levanta. Bueno, hemos ido a comprar un roscón para poder comer roscón de San Valero, porque a mí no me ha salido el mío. Entonces, me ha mandado mi abuela a comprar un roscón de crema, porque no le gusta mucho la nata. Y, en fin, estará pues eso. El mío es que lo he tirado a la basura, porque estaba duro como una piedra. Pero bueno, comeremos roscón. Y tenemos aquí tortilla de patata. ¡Bien! Que no ha salido muy baja, pero... ¡Bien! ¡Bien! Bueno, desde pequeña sí, pero así tan grande es que mi brazo va para dar la vuelta. Pues tiene muy buena pinta. Mami, mami... No, estará muy buena. Venga, pues ahora, te le voy a poner esta que quiere... Esta que quiere... Mami, venga, vamos a sacar esto para... Esto para... Si viene tu padre... ¡Roscón! Estos pinchitos los hace Gabriela. ¿Y qué? ¿Esto qué? ¡Ven, ven! ¡Mira, mira! ¡Para mi cariño! ¡Para mi cariño! ¡Mmm! ¡Que no quiera! ¡Que no quiera! ¿Qué? ¡Esto! ¡Para esto! ¡No! ¡Ven! Este es el roscón Que hemos comprado Para San Valero Y que creo que Gabriela Ha hecho un poco de trampa Y ha mirado donde está la sorpresa Porque quiere este trozo La crema pastelera, todo hay que decirlo Me gusta la mía Esta sabe un poco como a maicena O sea, como a harina o no sé Pero bueno, está buena Nos lo vamos a comer igual Nacho se ha pasado a ver el fútbol Hace un rato Y voy a grabar a estos chicos por la calle Que quieren que les grabe Para enseñar como patina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.